...y el vuelo ante Unión. Bueno, Jorge Burruchaga, ahora entrenador del equipo Crema, pero muy vinculado con Arsenal, como jugador, como entrenador. Raúl Ferro, Diego Vera es el que dispara y la pelota que se va afuera. Cabecea Carnielo, Lisandro López, Vera... ...Pedrico González, se lo pierde el ex Independiente. Una buena chance para Atlético Rafaela. Corner de Diego Torres. Peina cuesta, Furch, Espinosa se lo perdió. Mirá lo que se perdió. Grassini, que recibía ese rebote, en cara. Retrocede en los de Arsenal, le pega, tapa Campestrini. Despeja cuesta. Nos vamos al segundo tiempo. Furch, se la va a llevar Martín Role. Diego Torres, Traba le queda, se anima. Y Guillermo Sara, manotazo Salvador. Se venía Arsenal con Iván Marcones, levanta al centro. Lisandro López para el gol. Tenía todo el segundo palo. Remató el primero y Sara... ... ... ... ...